Muy buenas mis queridos Condor seguidores que siguen este canal. Beyoncé y Jessie involucrados en el caso Puff Daddy, ¿de dónde surge su poder en la industria? En podría ser peor abordan un tema que tiene en vilo a todo el mundo, el caso de Puff Daddy, también conocido como P. Diddy. Marta Caballero, experta en True Crime y colaboradora del programa, nos profundiza en el tema hablando de la implicación en la trama de dos artistas reconocidos mundialmente, Beyoncé y su marido Jessie. ¿Cómo obtuvieron tanto poder en la industria? La muerte de la expareja de Jessie podría estar relacionada con Puff Daddy antes de estar con Beyoncé. Jessie mantuvo una supuesta relación sentimental con la cantante Aliyah conocida por ser la reina del y predecesora de Beyoncé y Diana. Y decimos supuesta relación porque siempre se les veía juntos en las fiestas que organizaba P. Diddy, a las que acudía religiosamente Jessie. ¿Qué tiene que ver esta relación con el caso del productor? Te preguntarás. La muerte en 2001 de la cantante podría estar relacionada con él, o al menos eso dicen las teorías conspiratorias porque ocurrió en extrañas circunstancias. Cuando Aliyah terminó antes de tiempo de grabar un videoclip en Bahamas, su equipo decidió contratar un piloto privado para regresar lo antes posible a Florida sin supuestamente saber que a quien contrataron tenía un carnet falsificado con las horas de vuelo reglamentarias. Además, el avión era pequeño e iba sobrecargado, por lo que tuvieron un accidente en el que la cantante perdió la vida. Al investigar el caso descubrieron que el piloto daba positivo en cocaína y los testigos afirmaban que el artista estaba inconsciente cuando entró al avión. Por eso existe el rumor de que Aliyah la hicieron desaparecer porque sabía demasiado, afirma Marta Caballero. Otros tienen una teoría muy bestia relacionada con Beyoncé, señala la colaboradora. Y es que supuestamente Aliyah murió cuando estaba en la cima del éxito porque Beyoncé, que por aquel entonces estaba en Destiny Child, quería ser la número uno y nadie debía estar por encima de ella. El supuesto origen del poder de Jessie es innegable el poder en la industria de Jessie. Un ejemplo de ello fue la historia que contó Riana, según la colaboradora, cuando firmó con la discográfica de él, ella misma explicó que el día en el que firmó el contrato le dijo que había dos opciones. Que saliera por la puerta con el contrato firmado o por la ventana, pero estaban en un piso 22. Y es que hay quienes creen fielmente que tiene tantísimo poder porque ha hecho pactos oscuros o forman parte de sociedades secretas como los Illuminati, cuenta la Marta Caballero. Para quien no lo sepa, los Illuminati son una orden fundada por el profesor Adam Washout en Baviera en 1776 cuyos ideales eran la razón antes que la fe y el seguimiento de la filantropía. Sin embargo, al poco tiempo fue erradicada porque al gobierno les parecía una amenaza. Así pasaron a convertirse en una orden secreta convirtiéndose en una leyenda que afirma que sus tentáculos llegan a todas las partes del mundo pues tienen un gran poder en las decisiones de los gobernantes más poderosos. ¿Y por qué se le relaciona con esta orden? Porque el signo Illuminati por excelencia, la pirámide con el ojo de la providencia, ha aparecido en múltiples conciertos de Jessie. Así, además, el crecimiento de Jessie en la industria ha sido increíble, asegura la especialista en true crime aunque también puntualiza que puede deberse a las letras de sus canciones, las cuales denuncian las desigualdades de las personas afroamericanas. He de decir que el ojo de la providencia no es una cosa exclusiva de los Illuminati, pero yo decido creer en la fantasía, confiesa la Marta Caballero. Otra de las teorías que giran en torno al desbordante éxito del cantante viene de su supuesta relación con una filosofía esotérica telema cuya máxima esas tu voluntad, será toda la ley. Teniendo en cuenta esto, se dice que Jessie ha hecho pactos con el diablo para mantenerse siempre en la cima del éxito, cuenta la colaboradora. El oscuro alter ego de Beyoncé según Marta Caballero, la cantante contó una vez lo siguiente, Tengo a alguien que asoma por mí en el momento de trabajar y cuando estoy sobre los escenarios. Este alter ego que he creado me protege y dice quién soy realmente. Sasha Fierce es la diversión, el lado más sensual, más agresivo, más abierto y el lado más encantador que sale cuando trabajo y cuando estoy sobre los escenarios. Lo oscuro de todo esto es que hay gente que cree que este alter ego es un demonio que se ha apoderado de la cantante y que la controla en el escenario para que ella siga siendo la reina de la música. Todo lo que he contado sé que es una absoluta locura, pero con todo lo que sabemos tampoco me parece tan descabellado, señala la colaboradora. Sean Combs aparece por primera vez en la corte de Nueva York, su juicio queda fijado para el 5 de mayo la madre y cuatro hijos del músico, acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, han acudido a la corte. La fiscal cree que el proceso puede durar tres semanas o más si se incorporan más cargos o acusados, pero los abogados pretenden rebajarlo a una. El primer lunes de mayo de un año cualquier, lo más probable es que el músico Sean Combs, conocido como Puff Daddy, estuviera en Nueva York llegando por la puerta grande para desfilar en la alfombra roja, llena de estrellas. De la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Más aún en 2025, cuando la temática girará alrededor de la sastrería y el estilo de los hombres negros. Este, en cambio, será muy distinto para él. Estará en Nueva York, pero entre rejas, preparándose para ser juzgado por tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Este jueves, el juez Aaron Subramanian, asignado al caso la semana pasada después de que el magistrado Andrew Carter se recusara del mismo por haber trabajado con algunos de los abogados, ha fijado ese día, el 5 de mayo de 2025, para su juicio. Hace casi un mes que el músico Sean Combs, conocido como Puff Daddy o Didi, fue detenido en Nueva York por una serie de cargos que pueden hacerle pasar el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, después de escuchar las acusaciones por parte de la magistrada Robin Tarnofsky y declararse no culpable, no había vuelto a pisar la corte. Lo ha hecho por primera vez este 10 de octubre. A él no se le ha visto entrando al tribunal, pero las cámaras y los curiosos han podido ver a su madre, Janice Combs, de 84 años, y a cuatro de sus siete hijos en la corte federal de Manhattan, Justin, de 30 años, Christian, llamado King, de 26, y las gemelas Jessie y Delilah, de 17. Precisamente Janice argumentaba el domingo en una carta al medio Page Six que era descorazonador ver a Combs siendo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa inventada de mentiras, y hablaba del insoportable dolor de observar a su hijo vivir linchamiento público antes de que tener la oportunidad de probar su inocencia Sean Combs, el depredador con cientos de víctimas que levantó la liebre del metó musical El Músico ha llegado desde el Brooklyn's Metropolitan Detention Center. El centro donde aguarda juicio, y ha pasado por una puerta lateral. Iba vestido con una camisa en color canela y llevaba grilletes en los tobillos. Según la agencia de noticias SAP, cuando ha entrado en la sala ha sonreído y abrazado a sus abogados y charlado con ellos, y también ha sonreído a sus hijos al verles. En la vista, la asistente del fiscal general de Estados Unidos, Emily Johnson, ha explicado que el juicio puede durar unas tres semanas pero que, como ya se dijo en una audiencia anterior, la acusación podría añadir más cargos o nuevas personas demandadas, lo que podría afectar también en su duración. El abogado de Combs, Mark Agnifilo, ha asegurado que intentarán presentar el caso para que dure solo una. Johnson también ha desgranado que durante la investigación federal que tuvo lugar en marzo, se encontraron 96 dispositivos electrónicos tanto en las casas de Combs de Miami y de Los Ángeles como en un aeropuerto de Florida, y que se incautaron de otros cuatro tras la detención de septiembre. En ocho de ellos había una enorme cantidad de información, alrededor de 90 terabytes, que calificó de extraordinario. Además, ha explicado que tecnológicamente no ha sido sencillo lograr extraer la información de los mismos, lo que ha llevado a ciertos retrasos. En la vista del jueves, el juez Subramanian también ha puesto otra fecha, el 18 de diciembre, por si Combs desea comparecer entonces, pero sus abogados pueden decidir no hacerlo, y ha fijado los plazos para que los letrados de ambas partes presenten sus argumentos. También ha anunciado que va a emitir una orden para restringir las declaraciones públicas de ambas parte acerca de la investigación, los cargos, el material secreto del gran jurado o lo relacionado con el juicio. La orden llega después de que los defensores del artista se quejaran de la filtración el pasado mayo de un video en Cianan donde se ve al músico pegando y atacando a su entonces pareja, Cassandra Ventura, conocida como Cassie. Los defensores del rapero opinan que fue una filtración del Departamento de Estado y que han dado lugar a una publicidad previa al juicio dañina y altamente perjudicial que sólo puede contaminar al jurado y privar a Combs de su derecho a un juicio justo. Horas después, los investigadores federales respondieron a la defensa a través de una carta, asegurando que el gobierno no estaba en posesión del video antes de su publicación por Cianan y que por tanto no hay una base real para dichas acusaciones. La cadena ha preferido no pronunciarse al respecto. Además, los abogados de Combs buscan sacarle de la cárcel bajo fianza de 50 millones de dólares, manteniéndole en casa con una pulsera electrónica, pero dos jueces han concluido que es un peligro para la comunidad si queda liberado y temen que se pongan en contacto con víctimas o testigos. A la salida de la vista, los defensores se han detenido a charlar con los reporteros, dando detalles de que para su cliente, en la cárcel, lo más duro es, probablemente, la comida. Combs está acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, nueve mujeres y dos hombres presentaron denuncias contra el de manera individual. El pasado primero de octubre, cuando ya estaba en prisión preventiva, el caso dio un giro al conocerse que otras 120 víctimas, entre ellas 25 menores de edad, habían puesto nuevas denuncias. Los abogados del caso anunciaron que había otras 3.285 personas que aseguraban que habían sido víctimas de Combs. Diddy Combs acude a un tribunal de apelaciones en Washington. Los abogados del famoso rapero estadounidense Sean Diddy Combs han solicitado este martes al segundo circuito de apelaciones de los Estados Unidos. Que el artista sea puesto en libertad bajo fianza previa a su juicio, después que un juez le negara el beneficio y lo mantuviera en custodia. La apelación impugna la decisión tomada por el juez Andrew Carter, que lleva el caso, al ponerse del lado de los fiscales federales que argumentaron que Combs es un peligro para la comunidad y representa un riesgo de fuga, por lo que debería permanecer en la cárcel. Sean Diddy Combs, lista de artistas que habrían sido víctimas. El productor musical fue acusado de los delitos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Más de 120 personas presentaron una demanda colectiva en contra del reconocido productor actualmente privado de su libertad, acusado de los delitos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El afamado productor musical Sean Diddy Combs está en el centro de una teoría que circula a través de internet y lo vincula con el fallecimiento de tres renombrados artistas musicales. Desde que la justicia reveló que lo investigaba por distintos delitos y la implicación de los famosos que acudían a las fiestas que organizaba, la situación de Combs no hizo más que empeorar. Encarcelado en la misma prisión que el Mayo Zambada, el productor musical tiene una demanda colectiva en su contra de más de 120 personas en 25 estados distintos de Estados Unidos. Llevada adelante por el abogado Tony Busby, en colaboración con EDLO Group. El requisito que ahora tienen que presentar los patrocinadores del Peruul en Estados Unidos las tres claves para entender la regla de UCI que entra en vigor desde octubre Florida. En octubre comenzó a regir esta ley que hace modificaciones en las matrículas de autos en una declaración. El abogado, que aseguró también que 3.285 personas que aseguran ser víctimas de Combs se pusieron en contacto con él, señaló que la lista de víctimas en la denuncia aún es confidencial, así como los supuestos implicados en los delitos. Llegará el día en que demos más nombres que el de Combs, y hay muchos nombres, la lista ya es larga, los nombres les impactarán, afirmó. Pese al silencio que mantiene el abogado sobre las aparentes víctimas que denunciaron al rapero y productor musical. En internet circularon diversas teorías que lo vinculan con el fallecimiento de renombrados artistas musicales que perdieron la vida dos décadas atrás. En una lista que apunta principalmente a la reconocida Aaliyah Dana Hodden, la estrella en ascenso Lisa López Lafay y el rey del pop, Michael Jackson. Las supuestas víctimas de Sean Derry por su estrecha relación con Beyoncé, Gisele, Nose Carter y Sean Carter, rapero más conocido como Jazzy, el productor musical fue acusado de estar vinculado con el fallecimiento de Aaliyah, quien perdió la vida en un misterioso accidente de avión el 25 de agosto de 2000 un poco después de ganar un Grammy en el que competía con Beyoncé. En la misma situación figura Lata, la reconocida artista del género Aaliyah, cuya fama estaba en ascenso en la industria y, tras ganar un premio en el que competía con Beyoncé, falleció en un trágico accidente automovilístico en el que estuvieron involucradas siete personas más que resultaron ilesas el 25 de abril de 2002. Instalado como una de las figuras más influyentes de la industria musical estadounidense, Jackson fue un cantante, compositor, bailarín y productor, reconocido por los Guinness World Records como el artista más exitoso de todos los tiempos. En su mansión de Holmby Hills, el músico falleció durante la mañana del 25 de junio del 2009, víctima de un paro respiratorio. A pesar de que solo es una teoría, otro factor aumenta el misterio sobre el que reposan los fallecimientos. Los tres artistas perdieron la vida un día 25. La querida estrella de Hollywood que participó de las fiestas de Sean Derrick Holmes y hoy tiene una enfermedad terminal primero se supo que uno de los involucrados en las White Party era Will Smith, pero ahora trascendió otro nombre. Luego de que Sean Derrick Holmes se ha detenido tras recibir denuncias por abuso, violencia y tráfico sexual, distintas celebridades de Hollywood están siendo culpadas y juzgadas públicamente por acudir a las fiestas blancas o White Party que el rapero organizaba. Días atrás se filtró una lista en donde aparecía el nombre de Will Smith como uno de los frecuentes de este tipo de fiestas, pero recientemente se publicó en redes sociales una foto donde se puede comprobar la presencia del protagonista de Hombres de Negro, acompañado de Sean Derrick Holmes y otra estrella de Hollywood. ¿Qué estrella de Hollywood participó en las fiestas de Derrick Holmes? Hollywood está en la mira por las fiestas del rapero Sean Derrick Holmes y cada vez aparecen más personalidades involucradas. En este caso, una querida estrella del cine y la televisión fue captado por una cámara fotográfica y el retrato ahora trascendió en redes sociales. Se trata de Bruce Willis, reconocido mundialmente por ser la cara visible de la saga taquillera, duro de matar, y ahora también por ser una figura con un pronóstico de salud débil, ya que padece demencia frontotemporal, una enfermedad cognitiva terminal. En la foto que circula en plataformas como X, se puede observar a Bruce Willis tomando una infusión que parece ser un cappuccino, acompañado de Will Smith, mientras que detrás aparece la figura observadora de Sean Derrick Holmes. La prensa asegura que esta imagen es del año 2004, cuando el rapero y el actor de El Quinto Elemento mantenían una sólida amistad iniciada en los 2000, en donde se los podía ver juntos en todo tipo de eventos y alfombras rojas. Luego, no se sabe por qué, el vínculo se rompió. ¿Qué enfermedad padece Bruce Willis? A sus 69 años, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, un trastorno degenerativo que no tiene cura. Debido a este cuadro de salud, la estrella de Hollywood tuvo que abandonar la actuación y hoy en día se encuentra bajo el cuidado de sus hijas, su esposa y también su expareja, Demi Moore. Según la Asociación de Demencia Frontotemporal de Estados Unidos, esta enfermedad que sufre Bruce Willis presenta síntomas tales como cambio de personalidad inusual, apatía, dificultades en el movimiento, el habla y la comprensión del lenguaje. La esperanza de vida promedio es de 7 a 13 años después del inicio de los síntomas. Sean Diddy, Cones aseguró que hay una conspiración gubernamental en su contra. La defensa del rapero acusó a las autoridades de filtrar el video de su agresión a Cassie para dañar su reputación este 9 de octubre. La defensa de Sean Diddy Cones ha lanzado fuertes acusaciones contra el gobierno, alegando que las autoridades filtraron deliberadamente evidencia crucial a los medios con el objetivo de perjudicar su reputación pública. Los abogados del rapero han centrado sus quejas en un video de vigilancia de 2016 que muestra a Cones agrediendo físicamente a su entonces novia, la cantante Cassie Danchora, material que, según afirman, fue enviado ilegalmente a la prensa para influir negativamente en su caso. El clip en cuestión, publicado por Seanan en mayo de este año, muestra a Cones arrastrando aventura por el pasillo de un hotel, además de golpearla y patearla mientras ella intentaba escapar. La moción fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y acusa al DHS de violar las normas de secreto del gran jurado. Según los documentos legales obtenidos por People, la defensa sostiene que las filtraciones forman parte de una campaña de desprestigio que lleva varios meses y que tiene como fin influir en la opinión pública y socavar el derecho de Cones a un juicio justo. La filtración de la cinta de vigilancia de 2016 fue parte de un esfuerzo deliberado para herir de muerte la reputación de Sean Cones y dificultar su defensa contra estas acusaciones, afirmaron Mark Agnifilo y Jenny Garragos, los abogados del artista. La defensa también ha solicitado una audiencia probatoria para investigar la supuesta conducta indebida del gobierno y han exigido la entrega de correos electrónicos, documentos y otros registros que podrían demostrar que las autoridades filtraron deliberadamente la evidencia. Además, buscan que la Corte imponga una orden de silencio para evitar que el gobierno siga compartiendo detalles sobre el caso con los medios. Segundo Hollywood Reporter, la moción también incluye una petición para que se suprima la grabación como prueba durante el juicio, alegando que la filtración ha contaminado potencialmente al jurado y ha comprometido el derecho de Cones a un juicio imparcial. Las autoridades han respondido a la defensa de Didi por su parte, la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha negado rotundamente esas acusaciones. En una carta enviada al juez que supervisa el caso, Demian Williams, fiscal en jefe, declaró que el gobierno no estaba en posesión del video antes de su publicación por CNN y que no existe ninguna base fáctica para la afirmación de que las autoridades filtraron la grabación. Asimismo, los fiscales han señalado que el DHS tampoco tenía la cinta en su poder antes de que se emitiera en CNN. El proceder de la defensa de Cones se produjo tras una serie de medidas enérgicas que las autoridades han tomado en contra del magnate. En marzo de 2024, agentes federales registraron las propiedades del rapero en Los Ángeles y Miami, en una redada que, según la defensa, también fue comunicada a los medios con antelación para generar más cobertura negativa en torno a su cliente. Según The Hollywood Reporter, el video de la agresión a Cassie podría ser empleado por los fiscales para demostrar la tendencia a la violencia de Combs, un argumento que reforzaría las acusaciones de tráfico sexual. La ley de Estados Unidos requiere que, para condenar a alguien por dicho delito, se demuestre que el acto sexual fue inducido por la fuerza, el fraude o la coerción. Los fiscales sostienen que el video es una prueba clara de que Combs recurría a la violencia para controlar aventura, lo que sería consistente con las acusaciones de otras mujeres en su contra. Sean Derrick Combs ha negado categóricamente todos los cargos que enfrenta, con el argumento de que las relaciones con sus acusadoras fueron consensuadas. El único momento en que aceptó responsabilidad de alguna agresión fue tras el destape del video de Cassie. En ese entonces, Combs publicó disculpas públicas, aunque luego eliminó ese post. El próximo paso en este complejo caso legal será la audiencia del 10 de octubre, en la que se decidirá si las solicitudes de la defensa para suprimir pruebas o investigar las filtraciones serán aceptadas. Justin Bieber está completamente asqueado por las acusaciones de Didi y no quiere saber nada de él. Una publicación estadounidense recopiló declaraciones de fuentes cercanas al cantante canadiense, quien habría decidido poner distancia entre él y el productor. El escándalo de Sean, Didi, Combs, acusado de graves cargos federales como tráfico sexual, ha sacudido a varias figuras del entretenimiento. En medio de esta situación, Justin Bieber, 30, habría decidido distanciarse por completo de su antiguo amigo y mentor. Según diversas fuentes, el cantante canadiense está completamente asqueado por las graves denuncias contra el magnate y no quiere tener ningún tipo de relación con el rapero. Una allegada al artista reveló a Us Weekly que Bieber ha sido aconsejado a mantenerse lo más alejado posible de todo lo relacionado con Didi para protegerse a sí mismo y a su familia. Justin tiene una historia con Didi, lo conoció cuando era adolescente, pero estas acusaciones le han afectado profundamente. No quiere saber nada de este tema, comentó una segunda fuente cercana al cantante. Una fuente cercana a Bieber indicó que le han aconsejado al cantante mantenerse alejado del caso. Un tercer insider señaló que Justin no quiere involucrarse en esta situación. Está en su pasado y ahí es donde quiere dejarlo. Un mentor en su juventud la relación entre Justin Bieber y Didi se remonta a la adolescencia del intérprete de Baby, cuando éste apenas comenzaba su camino en la industria musical. Tras ser descubierto en 2008, Justin se convirtió en una de las estrellas juveniles más grandes del mundo, atrayendo la atención de figuras prominentes en la música, incluyendo a Combs. En ese momento, el rapero asumió una especie de papel de mentor en la vida del joven artista, presentándolo a otros grandes nombres del rubro musical y fomentando una relación cercana con él. Un video resurgido de 2009 muestra a un Didi emocionado al pasar tiempo con Bieber, quien en ese entonces tenía solo 15 años. En la grabación, el productor afirma que Justin está viviendo el sueño de cualquier adolescente al pasar 48 horas con él. Honteri fue una figura importante en la carrera de Bieber cuando era joven, el canadiense no quiere saber nada de su situación actual. Lo que estamos haciendo no se puede revelar, pero definitivamente es lo que soñaría cualquier joven de 15 años, decía Didi en el video. Muchos fanáticos lo han catalogado como un momento perturbador al ver la reacción visiblemente incómoda de Bieber. Distanciamiento total y protección familiar en el contexto de las múltiples denuncias que enfrenta Didi, Bieber ha dejado claro que no tiene intención de involucrarse en esta situación. Según declaraciones de su entorno a los medios, el cantante está centrado en lo positivo de su vida, que ahora gira en torno a su familia. En agosto de 2024, Bieber se convirtió en padre por primera vez, cuando su esposa Hallie dio a luz a su hijo, Jack Blue's Bieber. Justin está encantado de ser papá, algo que había deseado durante años, informó una fuente cercana a Us Weekly. Su felicidad como padre ha superado cualquier ansiedad que pueda sentir en relación a Didi. Según las fuentes, Bieber ha optado por concentrarse en su nueva vida familiar, tras el nacimiento de su hijo Jack, Reuters, en septiembre, poco después del arresto de Combs. Otra fuente sostuvo la misma versión en un informe de People. Según este allegado, Justin ha estado viviendo en una burbuja de felicidad desde el nacimiento de su hijo y que solo quiere enfocarse en ser un gran papá y esposo. El pasado mes de septiembre, Didi fue arrestado en un hotel de la ciudad de Nueva York. La investigación que condujo a su arresto comenzó en noviembre de 2023, cuando su exnovia, la cantante Cassie, presentó una demanda alegando que el productor la había agredido sexualmente y abusado de ella durante su relación. Aunque el músico resolvió la demanda fuera de los tribunales, las investigaciones federales continuaron, lo que resultó en una serie de cargos adicionales. En marzo de 2024, el allanamiento de las propiedades de Combs por agentes de seguridad nacional marcó un nuevo avance en el caso. No obstante, el artista se ha declarado inocente de todos los cargos. La justicia le ha negado dos veces el derecho a fianza y permanecerá bajo custodia hasta que se celebre su juicio. Bueno queridos condoritos seguidores y condor seguidores, muchas gracias por pasar. Suscríbete, comparte y deja tu like. Eso ayuda mucho y sobre todo comenta y comparte. Un gran abrazo y bye bye.